Medellín, todos por la vida. Esta pista significa todo para el bicicloss colombiano. Desde aquí se va a hacer un referente a nivel mundial y vamos a tener futuros campeones que van a salir de Medellín para el mundo. Soy Mariana Pajón, campeona olímpica y desde la pista, donde el alcalde prometió y cumplió un saludo muy especial a todas las redes del alcalde. Medellín, todos por la vida.